Hace muchos años, dos valientes caballeros se disputaban un valioso tesoro. ¡Mejor duelo musical! Siempre que empecé yo, claro. ¡Mejor duelo musical! ¡Mejor duelo! ¡Mejor duelo musical! y 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